Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. ¿Qué son las leyes naturales? Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin es mostrar las relaciones de causa y efecto que existen en la naturaleza. Toda ley enseña que a determinadas condiciones se hayan siempre unidas determinadas consecuencias. Como ejemplo, tenemos las leyes físicas. Estas indican relaciones del tipo causal. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad, cuando al presentarse el primero, en las condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de ocurrir. Por ejemplo, la ley de la inercia, la cual dice que los cuerpos en estado de reposo o movimiento continúen en su estado inicial de reposo o de movimiento mientras no actúe una fuerza que lo modifique. No debemos confundir las leyes naturales con el derecho natural, ni mucho menos con las normas de conducta. Es por eso que debemos entender la diferencia que hay entre estos tres conceptos. Malamente, muchos académicos usan la palabra ley natural y derecho natural indistintamente, lo que causa confusión. Mientras la finalidad de la ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos, el derecho natural se basa en la naturaleza humana. Pero actualmente, al hablar de derecho natural, se alude también al conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la convivencia social, factores culturales, sociológicos, etc. El fundamento de los derechos humanos se encuentra precisamente en el derecho natural, el derecho a la integridad moral, a la integridad física, a la libertad y ese tipo de cosas. A diferencia de las leyes naturales que expresan relaciones necesarias entre los fenómenos, las normas no siempre se cumplen. Esta característica no deriva de las normas mismas, sino de la índole de los sujetos a quienes se encuentran destinadas. Los juicios normativos perderían su significación propia si las personas cuya conducta rigen no pudiesen dejar de obedecerlos. Toda norma se encuentra necesariamente referida a seres libres. Es decir, a entes capaces de optar entre la obediencia o la desobediencia. Si las personas no pudieran desobedecer una norma, esta dejaría de ser regla de conducta para transformarse en ley de la naturaleza. ¿Qué sentido tendría decir que los cuerpos abandonados a su propio peso en el vacío deben caer con igual velocidad? Indudablemente ninguno, pues ello no es debido, sino fatal. Los cuerpos caen en el vacío con la misma rapidez no porque deban caer así, sino porque no pueden caer de otro modo. En cambio, sí tiene sentido declarar que los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos, en cuanto el cumplimiento de un contrato no es necesario, sino obligatorio. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente en la misma forma que éste indica. Para que las leyes físicas tengan validez, es indispensable que los hechos las confirmen. Tal corroboración ha de ser total, no parcial ni esporádica. Una sola excepción puede destruir un principio científico. En un sentido filosófico estricto, las normas son válidas cuando exigen un proceder obligatorio. El concepto de obligatoriedad se explica en función de la idea de valor. Solo tiene sentido afirmar que algo debe ser si lo que se postula como debido es valioso. Por ejemplo, podemos decir que debe haber justicia, ya que la consideramos algo valioso. Si la justicia careciera de valor, no entenderíamos por qué su realización se encuentra normativamente prescrita. Mientras la validez de las leyes físicas se haya sujeta a lo empírico, las normas ideales de la religión y la moral valen independientemente de la experiencia. De acuerdo con la doctrina del derecho natural, también hay normas y principios jurídicos a los que corresponde un valor absoluto. A la luz del criterio oficial, en cambio, la fuerza obligatoria de las normas del derecho no depende de la justicia de lo prescrito, sino de ciertos elementos relativos a la forma de creación de cada precepto. La constitución de un país, por ejemplo, indica qué reglas debe observar el legislador ordinario cuando legisla sobre tal o cual materia. Pero esas reglas no se refieren a la justicia o injusticia de las distintas leyes, sino a la forma o desarrollo del proceso legislativo. Cuando dichas exigencias han quedado cumplidas, el precepto legal es válido, y su validez deriva del cumplimiento de tales exigencias. Puede suceder que las normas creadas por los órganos legislativos no sean justas en todo caso, pero aún así, formalmente, tienen validez. Y es donde desde la órbita de nuestra disciplina tendremos que distinguir el criterio formal de validez y positividad. Y bien, esto es todo. Yo me despido. Hasta la próxima.